La semana pasaron muchas cosas y aquí vamos a darte un poquito de contexto. Liderazgos del PRI presionarán a Alejandro Moreno para que renuncie a la dirigencia del partido de forma adelantada, luego de que el PAN y el PRD decidieran suspender las acciones de la Alianza Vapor México, luego de que diputados del Tricolor negociaran con Morena a alargar el tiempo en que las Fuerzas Armadas pueden permanecer en las calles realizando tareas de seguridad pública. La jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo la etapa de pruebas del trolebus elevado ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Se trata de otro de los grandes proyectos del sexenio de Sheinbaum, quien aprovechó el acto masivo para presumir todo lo que ha hecho en materia de movilidad durante su administración. Aunque se convirtió en rey inmediatamente después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, Carlos III fue proclamado por el Consejo de Ascensión y prestó juramento durante una elaborada y tradicional ceremonia que no se había llevado a cabo durante más de siete décadas. Durante el evento, que fue televisado por primera vez en la historia, las banderas que se habían bajado a media hasta en duelo por el fallecimiento de la reina Isabel, se izaron de nueva cuenta para celebrar al nuevo rey.